Bueno, te imaginarás, es un paso importante, un hito importante en la historia de la tarumba, en toda la línea pedagógica que nosotros venimos haciendo con jóvenes. Realmente permitirnos que crezca la cantidad de chicos a los que podamos atender, para nosotros es algo que hemos venido desarrollando y trabajando estrategias para alcanzar esto. Tener la confianza del BID, tener como socio estratégico al Circo del Sol y las alianzas con las escuelas de Argentina y Chile para seguir este proyecto en coordinación y la coordinación va a estar acá en Perú, a través de la tarumba. Realmente imagínate, ¿no? O sea, es lo que buscamos y es lo que estamos logrando concretar después de todo este tiempo. ¿Qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en aplicar la propuesta de valor que tiene la tarumba en cuanto a su metodología pedagógica con jóvenes para mejorar la empleabilidad, mejorar competencias, habilidades blandas. Esto que hoy en día se necesita en cualquier empleo, no solamente tener oficio o tener capacitaciones en la técnica de un trabajo, sino poder enfrentar con compromiso, con tolerancia, con capacidad de trabajo en equipo, con capacidad de marcarse visiones, de marcarse líneas, de metas. Todo eso es lo que realmente la práctica del arte, en este caso especialmente del circo, es lo que nos puede otorgar. Nosotros estamos por cumplir 30 años y creo que está bonito que justamente en nuestro 30 aniversario podamos sumar a la celebración la firma de este convenio. ¿Quiénes se pueden inscribir a este convenio? Nosotros estamos haciendo contacto con empresas, con instituciones sociales, directamente con los jóvenes interesados. Vamos a abrir la convocatoria en el próximo mes. Bueno, el BIDI y el FOMIN estamos muy satisfechos, muy emocionados con la firma de este convenio, porque nos permite apoyar el desarrollo de más de 1.500 jóvenes y sus familias, que van a tener la oportunidad no solo de entrenar sus cuerpos y sus habilidades circenses, sino de capacitarse y generar ciertas habilidades emocionales, como trabajo en equipo, como capacidad de comunicación, como confianza, y generar valores que les permitan mejorar sus posibilidades de inserción laboral, es decir, conseguir un empleo. Hemos visto en estos jóvenes una gran sonrisa, una gran confianza y un gran compromiso de alcanzar sus sueños. Y si es que esos objetivos se pueden conseguir para el BIDI, para el FOMIN, será un motivo de gran orgullo. Este proyecto es un proyecto regional, con excelentes socios, con el apoyo de entidades del gobierno, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Trabajo, el auspicio de una entidad reconocida a nivel mundial, como es el Cirque de Soleil, y con un ejecutor, pero de reconocida trayectoria en el Perú, como es la Tarumba. El proyecto, básicamente, va a utilizar esta experiencia que tiene la Tarumba y esta posibilidad de trabajar con 1.500 jóvenes, especialmente de los sectores más vulnerables del país, para, a través de actividades circenses, desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales, que después son una importante arma para conseguir un empleo. Pero no solo eso, sino que va a ser complementado con actividades de capacitación directa, de información, de capacidades y de necesidades de los mercados, y seguimiento a proyectos de emprendedurismo. Por ejemplo, a través del Colectivo Integral de Desarrollo, se ha desarrollado una metodología para dar apoyo a jóvenes que quieran emprender un negocio, que tengan un sueño y que puedan hacerlo con efectividad. También el fortalecimiento del circo social como un instrumento de desarrollo, es uno de los objetivos porque te permite conseguir no solamente oportunidades de empleo y de crecimiento, sino hacerlo con inclusión social.